¡Arriba Chorita! Como que soy tu piseño nacido en tierra chicheña Hoy he salido a cantar A pintar con mis canciones viday la hermosura del lugar A pintar con mis canciones viday la hermosura del lugar Como fruta cerca ajena esa churami morena Sentada bajo el mochal Dulzura y nostalgia tiene viday su modito de cantar Dulzura y nostalgia tiene viday su modito de cantar Floresta el campo y hierba buena luna sobre el churquial Y así sus penas y alegrías canto a mi tierra de corazón Y así sus penas y alegrías canto a mi tierra de corazón Como que soy tu piseño nacido en tierra chicheña Hoy he salido a cantar A pintar con mis canciones viday la hermosura del lugar A pintar con mis canciones viday la hermosura del lugar Como recuerdo aquel día en que mis canciones viday la hermosura del lugar Canto a mi tierra de corazón Y así sus penas y alegrías canto a mi tierra de corazón Canto a mi tierra de corazón Y así sus penas y alegrías canto a mi tierra de corazón